bueno entonces como les decía recuerden que el próximo el viernes de la otra semana está la prueba corta número 3 y por lo tanto para que se mantengan estudiando y haciendo ejercicio y si tienen dudas pregunten pero lo esencial del curso como ustedes ya saben es hacer ejercicio muy bien entonces voy a empezar a compartir pantalla para que empecemos a hacer estos ejercicios de repaso por lo menos hoy vamos a hacer ejercicios relacionados con las leyes con las fuerzas centrales con las leyes de Kepler y ya mañana vamos a hacer ejercicios más generales de toda la unidad en sí muy bien, entonces lo último que nos habíamos quedado con la clase del viernes pasado era básicamente teníamos que ver un ejercicio vamos a hacer dos ejercicios de leyes de Kepler hoy entonces básicamente el ejercicio 15076 recuerden un poco de donde vienen todos los leyes de Kepler pero vamos a ir a hacer el ejercicio 15076 del relay Sturges donde básicamente el enunciado dicen que la altitud de un satélite en órbita elíptica alrededor de la Tierra es de 1600 y 600 kilómetros eso quiere decir que tiene una cierta excentricidad entonces nos preguntan determinar la excentricidad de la órbita la excentricidad E de la órbita las velocidades orbitales en el apogeo y en el perigeo recuerden lo que significa cada una de ambas cada palabra y también el periodo de la órbita muy bien entonces básicamente con eso vamos a repasar bastante de lo que se ha visto sobre las leyes de Kepler que fue lo que vimos en la última clase entonces intentemos sacar primero el contexto donde estamos entonces nos están diciendo que punto uno la altitud de un satélite que está en órbita elíptica alrededor de la Tierra es de 1600 kilómetros y 600 kilómetros la altitud se refiere la altitud con respecto al nivel del mar en principio en el caso se está humillando la altitud en la Tierra y eso se refiere a la distancia que hay entre el radio de la Tierra y donde se encuentra el satélite en sí pero con respecto al centro de la Tierra que es donde está emanando digamos de forma efectiva la fuerza de gravedad o la distancia que aparece en la expresión de la fuerza de gravedad entre dos cuerpos es incluyendo la distancia del radio entonces básicamente la altitud va a corresponder a ese cachito que está ahí mientras que la distancia entre satélite y Tierra es el radio de la Tierra más la altitud para que lo tomen en consideración la altitud se mide con respecto a la distancia considerarla con respecto a donde está el satélite con respecto al centro de la Tierra no con respecto a la parte de arriba de la figura o la parte de abajo para que lo tomen en consideración de que una vez bueno varias veces ha pasado de que alguien le pide cuál es la altitud que se encuentra en una cierta altitud y la gente asume de que la altitud es con respecto a la parte de arriba de la figura a pesar de que todas las direcciones mientras nos alejemos del radio van a indicarnos la dirección de la altitud o sea nosotros podemos medir altitud en todas estas direcciones es simplemente la distancia entre el objeto y el centro de la Tierra menos el radio de la Tierra para que lo tomen en consideración para que lo tengan en cuenta cuando se encuentren con ejercicios donde le están en la altitud y después les preguntan cuál es la distancia de la Tierra hasta el centro de la Tierra etcétera para que tengan en consideración esos efectos entonces acá también nos están hablando de que nuestro satélite tiene dos altitudes una que es de 1600 kilómetros que será el punto cuando el satélite está más alejado con respecto al centro de la Tierra y otro de 600 kilómetros que es cuando el satélite está en el punto más cercano de la Tierra en una órbita más baja con respecto a las superficies terrestres bien entonces un poco si lo quieren visualizar yo creo que no es un problema vamos a quitar eso vamos a hacer de nuevo el problema que teníamos antes aquí vamos a suponer que eso es la Tierra con su cierto radio vamos a clavar a la Tierra ahí vamos a poner otro objeto que va a ser nuestro satélite y básicamente vamos a simular con ese resorte el satélite y la fuerza de gravedad claramente la fuerza de gravedad no es igual que la fuerza de un resorte pero por para efectos prácticos de que ustedes puedan visualizar el objeto lo vamos a poner de esa manera de esa forma no lo estaba no lo estaba que trabajo ahora sí digamos que tenemos nuestro objeto que sería nuestro satélite y nuestro satélite tiene una órbita que tiene un poco de cambio se queda un poquito más grande en algunos puntos y un poquito más vamos a evitar que se gire vamos a cambiar un poco de cambio vamos a poner más un poco y básicamente a ver si más o menos lo que está pasando con el satélite tenemos un momento que es la órbita más cercana debido a que un resorte no tiene lo que queremos pero más o menos pueden ir viendo que en el caso del satélite vamos a tener una órbita que es la más cercana y una órbita que es la más lejana que en principio lo que nos dan las leyes de Kepler cuando se analizan en sí bien, vamos al punto mejor más que estar jugando con el Google entonces tenemos esas dos distancias las dos distancias, primero las tenemos que convertir en esas dos altitudes las tenemos que cambiar a distancias con respecto al centro de la Tierra y como bien sabemos, si tenemos la altitud mínima y la altitud máxima básicamente para transformarla en distancias entre el satélite y el centro de la Tierra la tenemos que convertir agregándoles lo que es el radio terrestre entonces formalmente, aunque aquí les dicen que el radio terrestre es 6300 para hacerlo más cómodo yo estoy usando el valor actual medido del valor promedio del radio terrestre que es 6371 entonces lo sumamos a los 600 y a los 1600 y nos va a dar en principio que las distancias radio-satélite o sea centro-satélite van a ser para el radio mínimo para el radio mínimo va a ser de 6971 por día de la 3 metro partido por segundo recuerden que día de la 3 significa mil en este caso estamos usando notación científica yo creo que la han visto porque en esta parte de la ley de Kepler se utiliza mucho que las cantidades son tan grandes o tan pequeñas que necesitamos utilizar las notaciones exponenciales también tenemos el radio máximo que haciendo toda la suma nos va a quedar 7971 por día de la 3 metros y por lo tanto ya conocemos lo que sería el perigeo que sería el r mínimo y el apogeo que sería el r máximo y si se acuerdan cuando vemos en la materia el radio mínimo depende en principio de la constante de movimiento h cuadrado de la constante de gravitación universal de la masa de la tierra y de 1 más la excentricidad mientras que el r máximo depende de h cuadrado g la masa de la tierra 1 menos la excentricidad por lo tanto al saber estas dos cantidades tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas donde una incógnita es la masa bueno la excentricidad de nuestro partículo de nuestro satélite de la órbita del satélite y la otra excentricidad y la otra cantidad la otra incógnita de nuestro sistema de dos ecuaciones sería el h que aparece acá entonces de forma sencilla si simplemente dividimos uno con respecto a lo otro r mínimo dividido con r máximo se nos van a cancelar casi todas las cantidades los h cuadrados se nos cancelan los gm se nos cancelan y nos queda que la razón entre el r mínimo y el r máximo es igual a 1 menos la excentricidad partido por 1 más la excentricidad y por lo tanto nosotros sabemos que o por lo menos vamos a poder si nos dan cuántos son el apogeo y el perigeo en un ejercicio nosotros sabemos que de la división de esas altas cantidades de la composición ya sea la diferencia entre los apogeo y el perigeo más y dividido por la suma del apogeo y el perigeo nos va a dar lo que es la excentricidad entonces si agarramos los números que conocemos de la diferencia va a ser básicamente mil y de la suma nos va a dar catorce mil novecientos cuarenta y dos ya que los diez a la trece nos van a cancelar y por lo tanto nos va a decir o nos va a indicar aquí el problema que el nos va a indicar el problema que la excentricidad de cero coma cero seis seis noventa y cinco o cero coma más o menos si lo queremos redondear esta cosa es como cero coma un grande lápiz cero coma cero siete para hacerlo más corto muy bien eso va a ser la excentricidad que nos piden en la parte a que simplemente como pueden ver aquí es agarrar las distintas alturas y componerlas usando claramente la distancia entre el centro de la tierra y donde se encuentra esa tercera y así encontramos lo que es la excentricidad muy bien después nos preguntan cuáles son las velocidades las velocidades si se acuerdan cuando estuvimos analizando o componiendo lo que son las distintas como encontríamos el vector velocidad en función de la de la distancia o en función de la excentricidad y del ángulo nosotros habíamos encontrado esta fórmula que está acá que nos dice que la velocidad en función del ángulo era gm partido por h la raíz cuadrada de la excentricidad cuadrada más dos por la excentricidad coseno de teta más uno eso significa eso va a significar que dependiendo donde lo evaluemos el ángulo teta nos va a indicar cuánto es la velocidad de nuestro objeto porque en principio ya conocemos la excentricidad y podríamos ya tener una estimación de cuánto es la velocidad entonces si se acuerdan la velocidad mínima se obtiene cuando el objeto está lo más alejado posible del cuerpo eso significa cuando teta es igual a pi o 180 grados y va a ser básicamente la velocidad cuando el r es máximo como les decía y la velocidad máxima se obtiene cuando el objeto es lo más cercano posible o cuando teta es igual a c entonces básicamente al evaluar cuánto vale coseno de teta en pi o en cero vamos a encontrar cuáles son los valores del bmin y del bmax al evaluarlo y tomando en cuenta que la excentricidad está entre cero y uno porque si fuera mayor que uno esta división que está acá no nos saldría nos daría la raíz cuadrada un número negativo entonces solamente puedo encontrar el bmin y el bmax para excentricidades menores que uno pero al evaluarlo nos van a dar las siguientes cantidades que el bmin va a ser gm partido por h por uno menos épsilon uno menos la excentricidad bmax va a ser gm partido por h por uno más la excentricidad y por lo tanto nosotros al conocer cuánto es la excentricidad ya podemos calcular estas velocidades aunque todavía nos queda conocer cuánto vale h pero eso no es ningún problema porque nosotros el h lo podemos extraer de esta parte que está acá arriba de los radios mínimos y máximos muy bien entonces a este punto ya básicamente al saber cuánto vale la excentricidad necesitamos evaluar todo saber también cuánto vale g cuánto vale la masa de la tierra entonces en ese sentido como siempre aparece la multiplicación de g con m si g que es 6,67 por día elevado a menos 11 metros cúbicos partido por kilogramos por segundo cuadrado y m tierra es 5.9 que es más o menos como 6 por día elevado a 24 kilogramos la multiplicación de ambos nos va a dar 3,98 por día elevado a 14 metros cúbicos partido por segundo cuadrado eso en que se va a traducir se va a traducir en que las cantidades que están aquí ya son un número grande la excentricidad es un número conocido el r mínimo es conocido entonces podemos simplificar las distintas cantidades básicamente si agarramos todo esto y lo mandamos para acá y sacamos la raíz cuadrada vamos a espejar lo que es h entonces en principio h lo vamos a poder calcular siempre y esto es general el h lo vamos a poder calcular como la raíz cuadrada del r mínimo por g por m por 1 más e reemplazamos nuestros valores porque a este punto solo lo único que podemos hacer es reemplazar porque ya tenemos todo conocemos eso conocemos la multiplicación de eso y conocemos la excentricidad que es de la primera parte entonces en este caso el h va a ser la raíz cuadrada de 6971 por día a la 3 por 3,98 por día a la 14 por 1 más 0,06695 o sea aquí tienen que también aprender a usar bien la calculadora para que no se vea ni equivocar con todos los números que hay que multiplicar acá pero al final del día les va a dar que h tiene el valor de 5.45119 por 10 a la 10 metros cuadrados partido por segundo y por lo tanto como las presiones de la velocidad nos aparece este factor gm partido por h lo vamos a calcular de una vez para no estar complicándonos la vida multiplicando más veces de lo que necesitamos esos factores entonces si agarramos lo que vale gm y lo dividimos por h nos van a quedar 3,98 por día a la 14 partido por 5,45 por día a la 10 estos 10 con esto acá nos va a quedar un día a la 4 arriba y haciendo las divisiones la cantidad que nos va a salir de ese factor va a ser 7,311 coma 64 metros partido por segundo si se dan cuenta esta cosa que está aquí tiene unidades de velocidad de velocidad y tiene sentido con nuestras expresiones ya que este factor al ser al ser adimensional todas las unidades en este caso metros partido por segundo están dentro de esas dos multiplicación y división de esos factores que están ahí del producto de esos factores muy bien ya con eso el cálculo se hace bastante directo porque ya sabemos el factor principal solamente lo tenemos que multiplicar por 1 menos C o 1 más C y por lo tanto eso nos va a entregar por un lado que la velocidad mínima va a ser 6,822 coma 1257 metros partido por segundo la velocidad máxima es 7801 coma 154 metros partido por segundo y eso es lo que sería la parte B del ejercicio si se dan cuenta este ejercicio es bastante directo recordar bien las fórmulas para las velocidades y para las distancias entre objeto y centro de la tierra para poder calcular casi todo lo que necesitamos ahora que son esos dos puntos que son los más directos nos queda ver cuánto es el periodo de la órbita si se acuerdan el periodo de la órbita la tercera ley de Kepler nos decía que el cubo del semieje mayor dividido por el periodo al cuadrado eran proporcionales que era lo que Kepler encontraba y nosotros habíamos encontrado cuál era la expresión final básicamente que nos dice que el periodo de la raíz cuadrada de 4pi cuadrados por a al cubo partido por gm si se acuerdan el semieje mayor es básicamente el promedio entre el rmin y el rmax ya que si se acuerdan el semieje mayor de un elipse el semieje mayor de un elipse si este es el foco foco 1 foco 2 nosotros tenemos que esa distancia que está ahí desde el centro hacia acá es el semieje mayor esa distancia que está ahí es el semieje menor básicamente de la elipse por lo tanto esta cantidad también va a ser b y la cantidad de acá también va a ser a simplemente para que lo tengan en consideración pero una de las cosas que pueden ver ya directo es que por ejemplo esta distancia que está acá que es el rmin y esta distancia que está acá que es el rmax lo pueden ver a simple vista que rmin más rmax es igual a una vez a 2bca y por lo menos lo que les decía recién que el promedio rmin más rmax que es la expresión que teníamos antes en el calco de esta parte que está acá entonces simplemente ya al conocer cuánto del rmin y el rmax tenemos que sacar el promedio de ambas ya que también conocemos a distancia hacemos el promedio o sea simplemente sumar el 6971 con el 7971 dividirlo por 2 y por 10 a la 3 eso nos va a dar 74 7471 por día a la 3 metros y ya con esa cantidad 4 lo conocemos pi cuadrado lo podemos calcular gm lo calculamos anteriormente y ahí está la economía de haber calculado ese periodo o sea haber calculado anteriormente la multiplicación de g con m y de esa manera simplemente metemos toda la calculadora para hacer ese cálculo complejo que aquí es muy fácil equivocarse con los dígitos con los números en la calculadora así que tienen que tener extra cuidado de esa manera nos va a dar que el periodo es básicamente 6426 62 que si eso lo traducimos a minutos son 107,11 minutos y en horas son 1,79 horas ya entonces digamos que esto es un ejercicio típico de un problema de leyes de Kepler con leyes de Kepler que básicamente tener el caso que tenemos un satélite con sus distintas dos órbitas y nos piden medir en control distintas cantidades como la excentricidad o las velocidades a veces nos van a dar las velocidades y nos van a pedir la distancia el apogeo y el perigeo etcétera 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 ya en ese sentido las cantidades que estamos viendo van a ir cambiando pero el set de ecuaciones que tienen que resolver y que tienen que manejar es bastante limitado en esta parte muy bien no sé si hay dudas preguntas con respecto a esto si no lo escriben en el chat entonces veamos hagamos un segundo ejercicio de leyes de Kepler y esto y esto va a ser el ejercicio que este como la otra variedad que existe tampoco es que por lo menos a nivel de los libros de ingeniería de esta parte son bastante limitados en el tipo de ejercicio que se pueden encontrar así que en ese sentido no podemos hacer mucho acá pero vamos a ver el ejercicio el 1591 del relay Sturges de la primera edición y en este caso no va a ser una órbita como en el caso anterior del satélite que es una órbita periódica que tiene una altura máxima una altitud máxima y una altitud mínima sino que en este caso nos vamos a encontrar con un objeto que está solamente de pasada o sea que viene una vez y después se va entonces nos dicen que se descubre un asteroide a 400 a 400 mil kilómetros del centro de la Tierra o sea la distancia entre Tierra y satélite de 400 mil y que se está acercando siguiendo una trayectoria hiperbólica recuerden que significa que sea hiperbólica es que sea hiperbólica es que su excentricidad es mayor que uno es mayor que uno entonces nos preguntan bueno dicen si la rapidez en ese instante en el instante cuando está 400 mil kilómetros de la Tierra es de 8 mil kilómetros por hora y siendo teta igual 150 grados nos preguntan determinar la excentricidad de la trayectoria la distancia mínima del objeto a la superficie terrestre y c la velocidad del objeto cuando este más próximo a la superficie de la Tierra entonces imagínense que aquí en este caso el satélite viene viene muy cerca y se pasa pasa muy cerca a la Tierra bueno el satélite del asteroide y después se va siguiendo su órbita hiperbólica lo que sí nos están diciendo que el satélite viene muy lejos en este caso yo creo que es un poquito más fácil modelarlo aquí con el algodón y aquí es solamente un caso y sería ahí tenemos la órbita elíptica que estábamos viendo antes vamos a vamos a detener el asunto este entonces vamos a ver si más o menos un asunto como este pasa por ahí cerca bueno en este caso se va muy muy lejos y vuelve claro en este caso sería un objeto bueno imagínense que viene el satélite y pasa muy cerca en torno a la Tierra y después sale en este caso tiene una órbita demasiado grande es más difícil lograrlo con un resorte pero más o menos se puede imaginar bueno el algodón no es para modelar problemas de de gravedad muy bien no importa entonces volviendo al problema nos dicen cuánto es la velocidad y la distancia inicial nos preguntan nos dicen también en qué ángulo se encuentra con respecto a la órbita sabiendo que en tt igual 0 va a ser la distancia más pequeña posible y nos preguntan distintas características como la excentricidad la distancia mínima o el apogeo o sea la distancia mínima y el rmin y después nos preguntan la velocidad del objeto cuando esté más próximo o sea la distancia y la velocidad entonces acá se tienen que acordar dos cosas por lo general en los problemas de leyes de Kepler siempre necesitan mínimo dos datos ya sea las dos distancias o las dos velocidades o una velocidad y una distancia ya con esos dos datos pueden resolver todas las características del problema entonces en este caso nos están dando solamente la distancia y la velocidad bueno y cuando nos dan la distancia nos están dando también el ángulo donde está ocurriendo esa distancia entonces en ese sentido tenemos toda la información necesaria para resolver el problema muy bien para encontrar la excentricidad nos están diciendo entonces que la distancia entre el centro de la Tierra y el asteroide en 150 grados es de 400 por día a la 3 kilómetros y la velocidad en ese instante en 150 grados es 8000 kilómetros partido por hora eso va a significar que vamos a tener que compatibilizar las unidades del problema para que todo funcione bien entonces cuando habíamos visto justo en el ejercicio anterior cómo calcular la velocidad en el perihelio perigeo y en el apogeo que era básicamente evaluarlo en teta nosotros tenemos la fórmula genérica para cualquier ángulo entonces en este caso especial nosotros queremos evaluar el coseno de teta con teta igual 150 grados entonces eso va a significar bueno y también la distancia también necesitamos en función del ángulo es 1 partido por e más coseno de teta entonces vamos a tener que evaluar esas cantidades en 150 para poder encontrar las cantidades que necesitamos sea como sea para poder encontrar despejar nuestro sistema si se dan cuenta nuestro sistema vamos a conocer esto y esto tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas donde las incógnitas son una vez más la excentricidad y la constante H entonces vamos a tener que despejar de nuestro sistema de dos ecuaciones esas dos incógnitas para poder trabajar todo sin ningún problema muy bien entonces aquí lo voy a hacer un poquito más algebraico entonces como les decía tenemos la velocidad que depende de nuestras incógnitas y de las otras cantidades que sí conocemos a esta velocidad le vamos a llevar B0 que es la velocidad inicial y al R que eventualmente va a estar en 150 grados también el R0 que depende del H y de la excentricidad y el ángulo que vale 150 grados esos son nuestros set de ecuaciones y valores a evaluar que nos van a hacer todo el problema que tenemos que resolver y compatibilizar para poder encontrar la solución de este bien entonces primero partiendo con la ecuación 2 que es básicamente la de la distancia podemos despejar lo que es el H cuadrado básicamente mandando todo esto para el otro lado entonces aquí tenemos el R0 la G por M y el 1 más la excentricidad por coseno de teta este H que está acá que despejamos de esta ecuación que está acá lo vamos a reemplazar en el H de arriba para ir resolviendo el sistema de ecuaciones de esa manera lo que vamos a obtener es que la velocidad o la velocidad B0 va a ser igual a la raíz cuadrada de G cuadrado M cuadrado por la excentricidad cuadrado más 2E coseno de teta más 1 y abajo vamos a tener R0 por GM 1 más E coseno de teta si se dan cuenta el GM que aparece acá abajo con el GM que aparece con uno de los GM que aparecen allá arriba se van a cancelar y por lo tanto nos va a quedar una cierta cantidad por ejemplo esto lo vamos a hacer más vamos a despejarlo más para que puedan ver el paso siguiente entonces si se dan cuenta tenemos esa cantidad este GM que está acá se va a cancelar con los GM que está allá vamos a elevar al cuadrado y eso va a significar que nos va a quedar B0 cuadrado igual a GM R0 por el ratio este coseno de teta más 1 partido por 1 más E coseno de teta la razón entre esas dos cantidades si nos damos cuenta esto lo conocemos y esto lo conocemos entonces vamos a juntar todo y básicamente vamos a tener B0 cuadrado por R0 partido por GM igual a esta cantidad E cuadrado más 2 E coseno de teta más 1 partido por 1 más E coseno de teta y esto va a ser igual a una constante ya que toda esa cantidad que está ahí la conocemos vamos a saber cuánto vale B0 cuánto vale GR0 cuánto vale Gm etcétera etcétera ya entonces en ese sentido tenemos todas esas cantidades que vamos a resolver ahora muy bien ahí llegamos a lo que les mostraba a esta parte que está acá como hicimos a llegar a esa cantidad si despejamos las unidades o sea si sabiendo que eso vale K mandamos esto para el otro lado vamos a poder quedar en una ecuación de este estilo que es E cuadrado si quieren lo hago mejor entonces como sabemos que eso vale K entonces mandamos el 1 el 1 más E para el otro lado nos va a quedar K por 1 más E coseno teta igual E cuadrado más 2 E coseno teta más 1 mandamos el K para el otro lado nos va a quedar 0 igual E cuadrado más 2 E coseno teta más 1 menos K menos K por E coseno teta entonces podemos juntar todas las cantidades que nos correspondan y por ejemplo el E coseno teta entonces nos va a quedar E cuadrado más 2 menos K por E coseno teta y por el otro lado nos va a quedar 1 menos K y esa es la ecuación que podamos resolver vamos a evaluar cuánto vale coseno teta en 150 K es una constante y vamos a poder encontrar cuánto vale la excentricidad en términos de K entonces cuando coseno de 150 equivale a menos raíz de 3 partido por 2 entonces habría que reemplazar eso con raíz de 3 partido por 2 V0 nos dan en el enunciado que vale 8000 kilómetros por hora que esos son 2222.2 metros partido por segundo R0 que vale 400 por día a las 6 metros la constante de gravitación universal que ya la habíamos visto pero es 6,67 por día la habíamos menos 11 metros cúbicos partido por kilógramos partido por segundo cuadrado y la masa en la tierra que 5.997 por día a las 24 kilogramos con esto vamos a poder calcular lo que vale K y por lo tanto esto lo vamos a conocer eso lo vamos a conocer esto lo vamos a conocer y nos va a quedar una ecuación cuadrática para la excentricidad donde de ese valor tenemos que sacar la cantidad que necesitamos muy bien entonces la constante K que es la combinación de todas esas constantes que les comentaba antes numéricas que hay que hacer el cálculo nos va a dar 4,956 ese número tan simple si lo reemplazamos en nuestra ecuación donde nos va a quedar la excentricidad al cuadrado más la excentricidad por 2,56 menos el que era 1 menos K que es 3, 3,956 igual 0 vamos a reemplazar vamos a resolver y nos van a dar dos soluciones ya que al ser una ecuación cuadrática tiene dos soluciones de excentricidad una excentricidad que es negativa que no tiene sentido desde el punto de vista de las órbitas y una excentricidad que es positiva y que es mayor que 1 indicando de que el problema es un problema de una hipérbola que tiene un movimiento hiperbólico y el valor es 1,085 entonces esta sería la parte A de este problema si se dan cuenta es un poquito más difícil de resolver que el anterior pero básicamente es más un problema de de las por decirlo de una manera es más un problema de álgebra que de de la complejidad del problema en sí entonces tenemos cuánto es la excentricidad ya con la excentricidad vamos a poder calcular el valor de H porque recuerden que el valor de H es el valor del radio GM por 1 más E por coseno teta donde teta va a ser el 150 grados al reemplazar recuerden que eso es raíz de 3 medios menos raíz de 3 medios la excentricidad la conocemos vale 1 punto y algo entonces eso nos va a dar que la constante H de movimiento para este problema es 9.79 por día a la 10 metros cuadrados partido por segundo y por lo tanto ahora necesitamos para esta parte necesitamos encontrar el R mínimo y eso significa conocer las cantidades como el radio o sea la distancia y la velocidad cuando teta vale cero significa que como ahora conocemos cuánto vale esa constante y esta constante es mucho más sencillo porque básicamente evaluar las cantidades que necesitamos por ejemplo el R mínimo siempre va a ser H cuadrado partido por GM 1 más E y por otro lado y esa cantidad al evaluarla nos va a dar 1.15 por día de las 7 metros que sería la distancia entre el centro de la Tierra y el asteroide mientras que la altura o la altitud de órbita del asteroide básicamente le tenemos que subtrair el radio terrestre y el radio terrestre es básicamente día a la 3 metros mientras que el otro día a la 7 es casi no hay una diferencia muy grande entonces la altitud de nuestro la altitud más cercana a la que pasa este asteroide es de 5.166 por día a la 6 que son 5.000 kilómetros más de 5.000 kilómetros con respecto a la superficie del mar ya entonces pasa cerca pero no tanto ahora la velocidad la velocidad en el instante o sea la velocidad en el ángulo teta igual a 0 si se acuerdan es básicamente evaluar y les va a dar gm partido por h por 1 más la excentricidad de nuevo conocemos h conocemos e no es un problema es simplemente evaluar numéricamente y en este caso nos va a dar 8.478.47 metros partido por segundo y así con esto terminaríamos el segundo ejercicio y la parte C perdón de este ejercicio que sería todo el problema en sí o sea si se dan cuenta el problema más grande en este ejercicio es encontrar la excentricidad por el hecho de que la matemática puede ser un poquito más complicada y aparte en este caso nosotros no sabemos bien de la órbita si es una órbita regular o sea una órbita con excentricidad menor que 1 menor igual que 1 o sea menor que 1 perdón o si es una órbita de un objeto que llega pasa y después no vuelve nunca más que es con órbitas mayores que 1 muy bien entonces estos dos ejercicios básicamente son para no sé si hay dudas con respecto a este ejercicio ok parece que hay una sí todo ejercicio que estamos viendo en clase siempre lo voy a ir subiendo al al campus virtual para que tengan también la solución y puedan rehacerlos en sus casas el bien entonces vamos a hacer a ver cuánto nos queda de para completar la hora para sacar el máximo provecho de la clase nos quedan como 15 minutos vamos a hacer un problema corto ahora de de repaso de la materia anterior a la de leyes de Kepler para que y mañana vamos a ir haciendo un par de ejercicios más de leyes de Kepler simplemente para que tengamos en cuenta este tipo de problemas o sea todos los problemas en especial para la para la prueba bien entonces vamos a hacer el a ver uno que esté vamos a hacer este el 1513 este es para reemplazar uno facilito simplemente para acordarnos de la cinemática y de las leyes de Newton en una dimensión digamos que esta es la parte más simplecita de la unidad el 15013 nos dicen que la caja de un ascensor que pesa 10 kilonewton más o menos al dividir por g nos va a dar la masa del ascensor entonces dice que está bajando a 7,5 metros partidos por segundo a un pozo minero y se lleva el reposo con aceleración constante a una instancia de 15 metros o sea esta cosa está bajando pero se va desacelerando se lleva el reposo con una aceleración constante o sea esa cosa va bajando pero va desacelerando de manera constante de tal manera de que cuando este objeto llegue al punto al nivel donde quiere llegar llegue con velocidad 0 entonces nos preguntan y esa distancia que tiene que ir desacelerando es 15 metros entonces nos dicen determinar la aceleración y la tensión del cable mientras la caja disminuye su velocidad ya entonces digamos en este caso el número de fuerzas que están actuando sobre nuestro objeto son básicamente dos el peso debido a la fuerza de gravedad y por otro lado la tensión del cable que está logrando mantener al al ascensor que baje con una velocidad con una aceleración constante desacelerando constantemente ya ahí la tensión está haciendo el gran trabajo de equiparar en cierta manera al peso para lograr que lo que el ascensor baje pero que no baje con aceleración igual a la aceleración de gravedad que eso significa que estaba en caída libre entonces lo va lo va lo va frenando pero de manera controlada entonces en ese sentido nosotros vamos a tener que esto es básicamente un movimiento en una dimensión simplemente va a ser la dirección vertical solamente depende todo de la componente j-tongo por decirlo así bien entonces la segunda ley nos dice que la suma de fuerzas tiene que corresponder a la masa por la aceleración que experimentará el ascensor en este caso el peso va a ser menos mg que la tensión va a ser positiva y por lo tanto toda esa cantidad tiene que ser igual a la masa por la aceleración entonces básicamente aquí ya podemos sacar ya que esto lo podemos mandar para el otro lado podemos identificar que la tensión va a ser la masa por la aceleración que experimenta el carro más la masa por la aceleración de gravedad por lo tanto esto del peso entonces eso quiere decir que si hacemos todos los cálculos o sea que la masa que es básicamente el peso partido por 9,8 o 9,81 como lo quieran calcular nos va a dar que la tensión de nuestro objeto es o la tensión que está experimentando la cuerda que sujeta o el cable que sujeta al ascensor es de 1020,4 kilogramos por la aceleración que experimenta el carro el ascensor más los dial a 4 newton que vienen del peso lo que nos falta saber es cuánto vale esta aceleración que está acá pero esa aceleración que está ahí la podemos estimar ya que nos dice que está bajando con una cierta velocidad va con una aceleración constante y desciende en 15 metros entonces esa información de que va con una velocidad tiene que llegar al reposo en 15 metros nos va a dar la información relevante para poder estimar cuánto es la aceleración analizándolo del punto de vista de cinemático el problema y sabiendo cuánto es la aceleración vamos a poder saber cuánto es la tensión muy bien entonces del punto de vista de la aceleración solo necesitamos saber un poco de la cinemática del problema y en este caso se va a corresponder a movimiento uniformemente acelerado eso significa que la altura en un cierto tiempo va a ser igual a la altura inicial por la velocidad inicial en el tiempo que corresponda más la aceleración partido por 2 por el tiempo al cuadrado en nuestro caso en nuestro caso la altura que tiene que tener nuestro ascensor es cero porque tiene que llegar al nivel de bajo parte de una altura de 15 metros lleva una velocidad de menos 7,5 ya que va descendiendo entonces lleva una velocidad negativa más la aceleración partido por 2 donde la aceleración es nuestra incógnita y el tiempo al cuadrado entonces aquí por el momento no sabemos cuánto es el tiempo que se demora y que transcurra esa acción y con cuál aceleración es la correcta para que se resuelva todo para eso vamos a tener que echar mano en un movimiento uniformemente acelerado también podemos conocer cuánto vale la velocidad en función del tiempo y si se acuerda la velocidad en función del tiempo en este escenario va a ser la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo y por lo tanto nos va a quedar que como tiene que llegar en reposo o sea velocidad cero la velocidad inicial es menos 7,5 y por otro lado la aceleración va a ser más el otro término que es la aceleración por el tiempo de esta ecuación que está acá vamos a poder calcular el tiempo que es necesario que transcurra para que llegue al reposo y el tiempo va a ser 7,5 partido por la aceleración que ocurra entonces dependiendo cuánto valga la aceleración es el tiempo necesario para el reposo lo bueno es que ese tiempo para el reposo lo podemos usar en nuestra fórmula de altura y de esa forma básicamente aquí vamos a reemplazar por 7,5 partido por A en todos los casos y nos va a dar básicamente que cero tiene que ser igual a 15 menos 7,5 al cuadrado partido por A más un medio 7,5 al cuadrado partido por A no es difícil de resolver esta ecuación que está acá de hecho esto se reduce simplemente a mandamos el menos un medio al otro lado y nos va a quedar básicamente que la aceleración va a ser 7,5 al cuadrado partido por 2 por 15 y eso el número es 1,875 metros partido por segundo y sabiendo cuánto es la aceleración lo podemos poner en nuestra fórmula de la tensión y la fórmula de la tensión ahora con ese número conocido multiplicamos todo y nos va a dar que la tensión que tiene que proveer el sistema de cables tiene que ser 11 11.913 como a 25 newtons para que el ascensor baje según lo planeado con la aceleración necesaria para que en 15 metros llegue con velocidad cero hasta donde se encuentre el fondo del pozo minero este que estaba analizando muy bien entonces este ejercicio no es complicado desde el punto de vista matemático pero si le sirve para reemplazar o sea para repasar la parte relacionada con las leyes de newton y movimiento unidimensional muy bien entonces ya con eso vamos a dejar la clase hasta acá como les decía vamos a parar de compartir pantalla como les decía recuerden hacer ejercicios si tienen dudas o preguntas me las pueden hacer y recuerden que mañana vamos a hacer ejercicios de repaso de repaso de esta unidad vamos a hacer otro ejercicio un poquito más complicado de leyes de newton más que de kepler para que ya directamente el lunes recuerden que miércoles y viernes no tenemos o sea que que el viernes de hecho no vamos a tener clase porque es el receso académico y la otra semana tenemos la prueba entonces el lunes directamente partiríamos con la siguiente unidad del curso que vendría siendo leyes de newton pero para cuerpo rígido que esto va a ser otra materia un poquito más entretenida para analizar muy bien no sé si tienen dudas preguntas voy a parar de grabar un caso